KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. La policía de Colorado Springs busca a posibles víctimas de robo. Este fin de semana arrestaron a Cole Simmons de 32 años por supuestamente forzar la entrada a autos y garajes en los vecindarios Northgate Estate y Cedar Valley en Peregrine. Si cree haber sido víctima, llame a la policía al 444-3140. Y las autoridades investigan un incendio en una licorería de Colorado Springs. Ocurrió ayer en Jay's Liquor Store en la calle East Fillmore, entre Tejón y Cascade. Este comenzó en un basurero a un lado de la tienda y las llamas se extendieron. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo. Su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.